¿Todavía crees que el phishing tiene que ver con pescar? En este vídeo os vamos a enseñar qué es el phishing y cómo evitarlo en un minuto. El phishing es cuando te envían un mensaje o un correo electrónico simulando ser otra persona o una gran empresa para incitarte a desvelar información confidencial como contraseñas o datos bancarios. La práctica más común de phishing es a través de un correo electrónico o de un mensaje. Por ejemplo, nos llega un correo diciendo que hemos ganado un iPhone 11. Para poder reclamarlo tenemos que hacer clic en un enlace donde nos piden que facilitemos nuestros datos personales. Una vez que lo hacemos, esta información le llega automáticamente al atacante. ¿Y cómo podemos evitar el phishing? 1. Los logotipos no son los originales. 2. Vienen faltas de ortografía en el texto. Los datos del remitente son incorrectos o la dirección de la página web no es la original. Piden nuestra información confidencial o datos personales. Ahora es tu turno. No muerdas el anzuelo. 2. Vienen faltas de ortografía en el texto. 3. Vienen faltas de ortografía en el texto.